Personajes y conceptos que nos interesan en Estilocracia Y en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de Elizabeth Taylor Hollywood sin duda es una de las contribuciones más grandes de Estados Unidos al mundo No solo es un arte, un negocio y una religión, también es un estado mental Ese reino de Hollywood tuvo una gobernante sobresaliente, Elizabeth Taylor 1958 La cultura diséptica americana se resistía a ser reinada por una mujer tabloide Alguien que encima no era rubia El arquetipo dominante era el de Doris Day, Debbie Reynolds o Sandra Dee Mujeres rosas, demasiado rosas quizás Pero representaban la seguridad y la democracia yankee que Hollywood quería proyectar Elizabeth Taylor encarnaba lo contrario Su sensualidad era desbordante y peligrosa y en un principio Hollywood intentó oponerse Pero algo ocurrió Elizabeth Taylor casi muere por una neumonía Los periódicos la mostraron inconsciente en una cama y luego con una cicatriz bajo el cuello Y entonces la gente la divinizó y se ganó a las masas A diferencia de actrices como Meryl Streep Elizabeth Taylor tiene un poder sexual que la cultura no puede explicar Y que en la década de los 60's se intentó destruir Que es la belleza de la femme fatal Antes de que las mujeres fatales fueran percibidas como una difamación a la mujer O un cliché sobado Taylor expresó el ancestral y eterno control de las mujeres hacia los hombres Elizabeth Taylor instintivamente comprendía a la cámara y a sus intimidades no verbales Sus ojos violetas eran atractivos internacionalmente Junto a ella otras grandes actrices rubias solo parecían pálidas muñecas de plástico Taylor hubiera sido sensual en Egipto, Grecia o en París Lo que le permitía actuar en papeles casi mitológicos Su presencia devastaba a hombres Es irónico que en Cleopatra Antonio, interpretado por Richard Burton Perdiera la cabeza por ella Y en la vida real sucedió lo mismo Burton arrojó su carrera a la basura Con tal de seguir a la Taylor Taylor lograba aparecer en los posters como ninguna otra Su cara ansiosa Sus piernas robustas Sus pechos medio expuestos derretían al público Fue de las primeras en Hollywood Que consiguió la paradoja de exhibirse Y no mostrar al mismo tiempo De ser elusiva y dominante Elizabeth Taylor reía Bebía Comía cantidades cuantiosas Cambiaba maridos Compraba diamantes No era recatada Era distinta de, por ejemplo, Greta Garbo O Catherine Hepburn Elizabeth Taylor domesticaba a los hombres Como Elena O como Dalila Sus poses Eran las de una diosa triunfante Sus curvas eran dones de la naturaleza Taylor ocupa un lugar en la historia de la moda Porque demostró que la fan fatal No es una esclava de la masculinidad Sino su conquistadora Una proscrita que dominó el camino sexual Entre la naturaleza y la cultura Esto es todo lo que tenemos que decirles acerca de Elizabeth Taylor Y espero que estén ustedes en acuerdo o en desacuerdo Pero háganoslo saber, por favor Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!